Ok, esta es la continuación del video de que la troca no arranca rápido, pero ya después de haberla sacado una vueltecita, ya prende mejor. Entonces nuestra Mitsubishi es a 1990, tiene 264 mil millas, no tiene ninguna luz prendida, lo único que tiene es que le puse el pito como decimos en México, la cornetita, porque esta cornetita ya no sirve. Pero bueno, yo le puse uno de esos ahí y funciona bien, pasa a inspección. Entonces, vámonos. Entonces este, aquí venimos. Este, pues como pueden ver, jala bien. Todo le sirve a la perfección, el aire acondicionado. El que tiene una camioneta de esta sabe que estas camionetas son buenas camionetas. Entonces este, pues ya este video solo es para decirles que después de darle una vuelta a la camioneta ya, ya este, ya funciona mejor. Bueno, pues espero que mis videos les ayuden. Y este... Porque si yo hubiera sabido antes de que abriéndole el switch tres, cuatro veces prendía la camioneta, este, porque ustedes saben que si le están tratando de prender, estariando, 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 la batería se daña o se descarga. Entonces, de esta manera ya ustedes pueden, este, prender su camioneta más fácil. Pues ahí nos vemos amigos.